Hola amantes del fútbol pinolero, sean bienvenidos a Nicaunce, el día de hoy nos acompaña Francisco Flores, jugador del jicaral de Costa Rica y de la selección nicaragüense. Bueno Pancho, todo bien, todo tranquilo, pura vida como dicen allá. Pura vida, todo bien, por dicha. Ah, qué bueno, qué bueno, excelente. Bueno, iniciando con las preguntas, sos un jugador polivalente, pero para vos qué posición te gusta jugar, ya sea como extremo, como lateral, volante. En realidad me gustó mucho jugar de volante, tiempo atrás, pero la verdad es que ahora me siento más cómodo jugando como lateral, la verdad que es más cómodo, más, tengo más años jugando ahí, entonces la verdad es que me siento mucho mejor. Realmente fíjate que a mi parecer como volante te sienta bien en esa posición. En un futuro te gustaría jugar a que en Liga Primera. Sí, la verdad que lo he pensado, lo he pensado hace hace unos años. De hecho, cuando iba a firmar en Santos, hace como dos años, me ofreció hasta allí. De hecho, fui a una reunión con el doctor Helmut y cómo se llama el otro señor gordito, se me va el nombre. ¿Otoniel? Ajá. ¿Otoniel? Sí, sí. Sí, él. Yo fui a Managua, a Managua, una reunión con ellos y estuvimos hablando, la verdad que fue bonito, fue bonito el proyecto, pero al final decidí firmar en Guápiles. Y digamos, en un futuro, no sé, cercano o lejano, sí tengo pensado ir. Y más que todo, también, por conocer más el país, porque en realidad lo que conozco es muy poco, o sea, casi que Managua, casi que hoteles de concentración. Sí conozco Rivas, que ahí es la familia de mi papá, pero digamos, de parte de eso no conozco más nada. Y es un país muy bonito, la verdad que mucha gente de acá viaja a visitarlo y es hermoso, o sea, se ve hermoso y es hermoso. Y a mí me gustaría también conocer más de la cultura de mi país también. Entonces, por eso sí me gustaría por lo menos jugar un año. En toda tu carrera, ¿cuál ha sido tu gol favorito a lo largo de tu carrera? Uf, tengo así como un top, tengo como cuatro buenos goles, la verdad que tengo dos goles de Tiro Libre, tengo dos goles de muy largo de Laga Grande, la verdad que tengo unos golcillos ahí bonitos, la verdad. Sí, yo recuerdo haber visto uno con Alajuelense de Tiro Libre. Ajá, exacto. Y también tengo uno en el estadio Elgardo Baltoano, en Belén, que fue casi que media cancha, y la verdad que ese me gusta mucho. Ha sido dos veces campeón en Costa Rica, ¿sí es verdad? Si me corregís. Dos veces. Con Liberia y con Alajuelense. ¿Cuál ha sido el título así más especial? Sí, señor. Más especial de los dos. Fíjate que los dos tienen como un sentimiento, porque el primer título que yo tengo es con el equipo del pueblo, de donde yo soy, de mi ciudad natal, y tenía 19 años, una cosa así. Y fue muy emotivo porque la gente del pueblo, obviamente, le reconoció el esfuerzo de nosotros, un equipo pequeño, siendo campeón acá en Costa Rica, la verdad que es difícil, y en ese entonces fue muy bonito. Mi segundo campeonato fue con Alajuela, y vivir un campeonato con un equipo de los llamados grandes acá, es impresionante. O sea, es adiós a reventar la gente, apoyando, y cuando salimos campeones, cuando salimos a las calles a celebrar con la gente, fue inolvidable. Y la verdad es que siempre he sido liguista, siempre quise, quise esa institución, entonces fue como sentimientos encontrados esa vez. Pero así como fuiste campeón, también sufriste un descenso. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se vive el descenso? ¿O cómo lo viviste vos? El descenso con el equipo del pueblo municipal y medio fue difícil, pero la verdad eso fue con un cúmulo de muchas malas decisiones administrativas antiguamente. Entonces, antiguamente hicimos todo lo posible, la verdad, hicimos todo lo posible, pero ya sabíamos que íbamos a descender por muchos temas, la verdad que ese pasaje de mi vida fue difícil, fue difícil administrativamente hablando, hubieron cosas muy, muy feas que no puedo mencionar. Entonces, o sea, dolió, pero ya se sabía. Pasando a selección, ¿qué crees que le falta a la selección para que siga avanzando? Mira, este, yo sí siento que la selección desde el momento que llegué, o lo que he visto, dice, ha avanzado mucho. O ya estaba avanzado desde el primer día que yo llegué, porque digamos, aquí en Costa Rica decían equipo de Nicaragua, ya sea de club o selección, y teníamos una referencia que los goleaban, ¿verdad? Y cuando llegué la primera vez, totalmente distinto, la verdad que muy buenos futbolistas, nacidos en Nicaragua propiamente, más los que habían nacionalizado, la verdad que se ha formado un buen equipo, y yo lo que siento, lo que siento que falta es profesionalizar más el campeonato de ahí, de la liga, ¿sí me entiendes? Liga primera. Sí. Obviamente yo no estoy muy involucrado en eso, pero sí sigo bastante, y veo partidos, la verdad que me gusta, y siento que tal vez algunos campos no están adecuados, entonces también eso perjudica mucho, y por lo que me cuentan los colegas o amigos de la selección, que los campos del entrenamiento también es muy terrible, y la verdad que, que pues ahí se empieza, digamos, aquí en Costa Rica decimos que los pequeños detalles cuentan mucho. Y, bueno, para las personas que no saben, jugaste en 2015 con Costa Rica, estuviste unos cuantos minutos, y fue ante Nicaragua. ¿Cómo te diste cuenta que podías todavía jugar con Nicaragua, o tenía la puerta abierta para jugar con la selección de nicaragüense, con la selección nicaragüense? En realidad, este, yo jugué ese partido, y después fui convocado a un partido en Venezuela con la selección mayor, porque el entrenador en ese momento de la selección de Costa Rica fue el mismo que yo tuve en Alajuela, que fue Oscar Ramírez, entonces él me convocó veces, y el segundo partido yo con Venezuela solo fui, no participé del juego. Después de ese partido, el profesor Duarte me llamó, o sea, yo nunca había hablado con él, sí sabía quién es, obviamente, pero nunca habíamos coincidido en ningún club. Y él me hizo la pregunta, me dice, es cierto que sus raíces vienen de Nicaragua, mi papá es nicaragüense, entonces me dice, ¿a usted le gustaría venir acá? Y yo, por supuesto, le digo, pero usted sabe que yo jugué un partido, y resulta que, yo pregunté con periodistas ticos, y resulta que ese partido no fue clase A, o no se fue, pero tenían todos los árbitros, tenían todo, y el último documento no se firma, así, así como Dios hace las cosas por, bien, si de los árbitros en ese momento hubiesen firmado ese documento, yo no hubiese podido jugar. ¿Y cómo fue enfrentar a Costa Rica, tu país de nacimiento, en Copa Oro? Este, esa vez, que fue en el estadio nacional, pues, ¿cómo le digo? Yo, defendiendo la camiseta de la selección nicaragüense, me sentí muy orgulloso, la verdad que, que me sentí muy orgulloso, y, pues, la verdad, el resultado digno fue el que, que todos pensábamos, y, pues, lo vi como un partido, como, no es fútbol nacional, porque, digo, obviamente, en selección es un ritmo mejor, y tenían buenos jugadores ellos en ese momento, pero sí conocía a todos, y ya había jugado en contra de todos, entonces, verlos, no, o sea, son personas que ya veo, tengo, ¿entendés? Pero sí, digamos, la verdad es que, así, en sentimientos y todo eso, no, la verdad que cuando uno se pone la camisa de un equipo o selección, tiene que ir a muerte, como decimos acá, y la verdad que, te repito, o sea, sentí muy, muy orgulloso, me sentí muy feliz de haber participado en ese proceso, y, indiferentemente que haya sido con Costa Rica, la verdad que, que disfruté muchísimo, la verdad, y la verdad que deseo volver a vivir una Copa hoy, y, y, si vuelvo a vivir una Copa hoy, la verdad es que ya no, 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 me quedó complacido, y ya, la verdad es que dejaría de la selección. Bueno, antes de la Copa Oro, que se disputó en Costa Rica, primeramente, y en Estados Unidos, jugaron contra Argentina, tuviste unos cuantos minutos también, ¿cómo fue esa sensación de jugar contra Argentina, allá en Argentina, contra esos cracks europeos, como Messi, los Celso, el Kun, estar en el campo con Messi, y la verdad que tenían, Argentina tenía todo, todo, todo el equipo que participó en Copa América ese año, y la verdad que, diga, la fecha se recuerda, o sea, uno tiene fotos de, de ese lugar, de ese partido, como es un futbolista, tengo la camisa del Kun, la tengo, la verdad, es, para mí, es, que bueno, es un sueño, o sea, tengo la camisa, sí, me cambié al Kun, entonces, déjense, ¿verdad? ¿Cuándo en la vida uno va a volver a ver a su futbolista como lo estuvimos en ese momento? Bueno, y para finalizar, este, ¿cuál ha sido la, la mayor, mayores diferencias que has visto entre Henry Duarte y Juan Vita, ya sea en los entrenamientos, tácticamente, con el trato con el futbolista? Bueno, en los entrenamientos, este, la verdad que con Vita es un poquito más con balón, el profe Duarte se especializa un poco más de, en la parte física y en el ritmo, Vita se obtiene más con los entrenamientos, entonces, y la parte del trato como persona, la verdad que los dos son grandes profesionales, no tengo ninguna queja con ninguno de los dos, estoy muy, muy agradecido con, primeramente con el profe Duarte y con el profe Vita también, la verdad que tengo muy buena comunicación con él también, me gusta la metodología de trabajo que él tiene, y la verdad que ir a la selección para mí es un orgullo, es lo máximo, o sea, lo máximo. Bueno, se te agradece por el espacio, por haber compartido conmigo, y fue un placer, y pues que ahorita que regresé a jugar nuevamente con el jicaral, pues que te vaya bien, que tenga salud, bendición, y gracias. No, no, gracias a usted, la verdad que me gusta, me gusta esta comunicación, la verdad que hablo con todo mundo, y es bonito también que lo tomen en cuenta uno, ya que está largo, la verdad que estamos bastante largos, pero yo sigo la página de ustedes, la verdad que es muy completa, toda la información, la que pueda, y no se están en contacto, tanto con futbolistas, como con periodistas, la verdad que ustedes tienen estadísticas buenas de todos, entonces, y la verdad que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Estamos en contacto.